Esta es la mejor forma para dejar de pensar, no tengo lo suficiente. Si en este momento eres de las mujeres que está pensando, no tengo lo suficiente, entonces hoy vamos a hablar de varios tips para que tú puedas cambiar esa forma de pensar. Recuerda que todo comienza con el pensamiento y cuando tú tienes un pensamiento que dice no tengo, de una vez le estás dando una orden a tu cerebro y le estás dando orden de no tener. Y cuando tú no tienes, entonces tu mente se te bloquea porque estás, digamos, cerrando todas las posibilidades. Yo sé que muchas personas siempre están diciendo, lo que pasa es que a usted es diferente porque usted tiene más opciones, pero no es así. Lo que pasa es que todo comienza por un pensamiento. Recuerda que tú tienes un orden y el orden es este. Tú tienes un pensamiento, ese pensamiento se convierte en palabra, esas palabras se convierten en acciones, perdón, en sentimientos. Esos sentimientos se convierten en acciones. Entonces, las acciones se convierten en un hábito porque cuando tú repites, entonces esa acción se convierte en un hábito. Y luego de que tú formas un hábito, conviertes un carácter. Y luego de que tú tienes un carácter, entonces ya tienes formado un destino. Bueno, entonces, vamos a ir haciendo, digamos, como un pequeño resumen de todos los Facebook Live que hemos visto. Y ahí te invito a que entres aquí a la lista de los Facebook Live o de los Instagram Live. O si estás en YouTube, también está la lista de las 11.11 con María Imelda. Y ahí te vas a poder ver todos estos Facebook Live. En uno de ellos, nosotros hablamos de lo que era el presente, pasado y futuro. Presente, pasado y futuro son el mismo tiempo, está a la vez. Y teníamos un paradigma de que el tiempo era en lineal y el tiempo no es lineal, sino que es en espiral. Al entender que el tiempo es en espiral, si yo hoy le estoy dando una orden a mi cerebro. Entonces, acuérdese, vamos a hacer como un, vamos a hacer como un, una, una, un sistema. Todo comienza con un pensamiento. Ese pensamiento, ya dijiste, no tengo, no tengo. Y ese no tengo, lo estás diciendo ahora. El futuro, cuando se crea. El futuro se crea ahora. Entonces, ahora yo estoy diciendo, no tengo. Y estoy cerrando mi mente, por lo tanto, mis sentimientos, de que van a ser los sentimientos de escasez. Porque ya estás diciendo, no tengo. Y si tú no tienes, estás generando un sentimiento de escasez. Y si hay escasez, ¿cuáles serían tus acciones? Por ejemplo, mis acciones. ¿Cuáles serían esas acciones? Si yo no tengo, no tengo forma de hacer nada, entonces las acciones son nada. No hago nada. Me quedo quieto. Porque estoy cerrada a la posibilidad. Y entonces, ¿cuáles serían mis hábitos? Serían los hábitos de la inacción. Serían hábitos de la pereza. Serían hábitos de quedarme inhábil, inmovilizada. No puedo tomar acción porque de una vez ya tuve una orden de que no tengo. Y como no tengo, entonces no tengo la posibilidad de hacer este live. No tengo la posibilidad de montar un negocio. No tengo la posibilidad de nada. No tengo lo suficiente. O sea, te hace falta algo para emprender algo. Entonces, los hábitos serían hábitos de pereza, hábitos de estar acostado, hábitos de no hacer. Y entonces, ¿cuál sería tu destino? Te leo el destino. ¿Cuál sería tu carácter? Entonces, tu futuro lo estás creando ahora. Y si ahora estás diciendo, no tengo lo suficiente, tu destino, tu futuro va a ser, no tengo lo suficiente y tu futuro no va a cambiar. Eso te lo garantizo. Entonces, Marimelda, ¿qué tenemos que hacer? Primero, vuelvo e insisto en esta decisión. Segundo, me educo. Y tercero, repito. Esta es una técnica, digámoslo así, de repetición. Decisión, educación, repetición. ¿Cuál es la técnica? Primero, decisión, educación y repetición. DER, técnica DER. Vamos a ponerle este nombre. Técnica, la técnica DER. Marimelda, ¿y esa técnica en qué consiste? En que usted diario tiene que tomar una decisión. Una decisión, no tengo lo suficiente, es una opción que usted tiene en su vida. Pero, como usted se está educando, y usted sabe que todo comienza con un pensamiento, que los pensamientos se convierten en palabras, que las palabras se convierten en acciones, que las acciones se convierten en hábitos, y que los hábitos te muestran un destino, un carácter, te llevan a un camino. Entonces, si yo ya sé que no tengo lo suficiente, y eso lo pienso durante el día, y todo crea una secuencia, entonces, ¿vale la pena o no vale la pena tomar otra decisión? Entonces, vamos a ver, exactamente, la técnica DER. Esa va a ser una técnica que vamos a usar todos los días. DER. Técnica DER. Decisión, educación y repetición. ¿Por qué? Porque tenemos que crear nuevos hábitos. Pero, ¿cuándo se crean los nuevos hábitos? Se crean ahora. Vamos a aprender, aprender a hablar, y vamos a aprender a decir las cosas. ¿Cuándo tenemos que cambiar? Ahora. Mañana no. Hoy. Ahora. Porque cuando yo cambio, ahora estoy generando una acción. ¿Cuándo vamos a actuar? ¿Por qué? A ver. La mente, a la mente siempre hay que decirle. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué gano con esto? ¿Qué gana usted con cambiar un pensamiento? Y, ¿sabes qué? Hoy ya me debes de dar una respuesta. Ahora me debes de dar una respuesta. Esto no se necesita tiempo para que el cerebro, porque nuestro cerebro es muy inteligente y él aprende muy rápido. Entonces, ¿cuándo vas a cambiar? Te voy a hacer esa pregunta hoy y me contestas. ¿Cuándo vas a cambiar esa manera de pensar de no tengo lo suficiente? A partir de hoy, ese no tengo lo suficiente, usted lo va a eliminar de su pensamiento, de su sentimiento, de su vocabulario. Por lo tanto, sus acciones van a cambiar y, por lo tanto, sus hábitos van a cambiar y, por lo tanto, su futuro va a cambiar. Entonces, ¿cuándo vas a tomar la decisión de dejar de pensar no tengo lo suficiente? Yo sé que me estás diciendo, Marimelda, pero es que usted no me entiende. Es que no tengo, porque yo en la realidad no veo que no tengo. Por ejemplo, no tengo gafas para ver. Es que no las tengo, porque en la realidad hoy no lo tengo. Pero recuerde que el fruto del no tengo, usted lo tiene hoy porque lo vino creando en el pasado. Pero hoy, ahora, estamos cambiando el futuro. Entonces, a partir de ahora, voy a buscar la forma de conseguirme unas gafas para ver mejor. A partir de ahora, voy a cambiar mi forma de hablar. Voy a cambiar mi pensamiento y voy a cambiar la palabra. No tengo, le quito el no tan simple como con una decisión. Mira, a ver, es así. Ah, en serio, Marimelda, así es tan simple. Mira, aquí dice, no tengo lo suficiente que estoy escribiendo un futuro de escasez. No tengo lo suficiente que estoy escribiendo un futuro de tinieblas. Porque nunca vas a tener, y te leo el futuro hoy. Y yo leo el futuro de acuerdo con lo que tú piensas, de acuerdo con lo que tú actúas, de acuerdo con lo que tú hablas. Entonces, ahí leo el futuro. Entonces, ¿qué estoy diciendo? No tengo lo suficiente, le voy a quitar aquí y le voy a poner una X. Al ponerle una X, exactamente, cambiar. ¿Cuándo vamos a cambiar? Ahora. Cambio la frase. Cambia la energía. Cambia el pensamiento. Cambian mis sentimientos. Cambian mis acciones. Al cambiar las acciones y repetirlas y repetirlas y repetirlas con la técnica DER. Esa técnica, ¿cuándo la voy a usar? Ahora. ¿Por qué la voy a usar? Porque voy a cambiar mi presente. Porque el presente que tengo hoy es el fruto del pasado. Pero en el pasado yo siempre decía, no tengo, no tengo, no tengo. Entonces, ¿qué tengo en el presente? Nada. Porque es el fruto del pasado. Pero como yo ya sé que el futuro se crea ahora y estoy cambiando mi forma de pensar, entonces, a partir de ahora, ya estoy pensando, tengo lo suficiente. Y entonces, ahora, al cambiar ese pensamiento, ¿qué va a pasar con mis palabras? Las voy a cambiar por tengo lo suficiente. Y cuando yo cambio ese sentimiento de escasez por abundancia, ya voy a empezar a abrir un área cerebral donde me está permitiendo pensar en otras opciones. Porque ya abrí, tengo lo suficiente, nada más con pensar, tengo lo suficiente, ¿qué está pasando? Hasta con mi actitud corporal, cambia mi forma de ver. Mira, te voy a cambiar, mira, te voy a decir así. Ay, vamos a tomar agua. Voy a poner un ejemplo. Tengo lo suficiente. Voy a cambiar ahora mismo. Ahora, vamos a utilizar ese ahora, ese ahora va a ser, ¿qué vas? Te amo. Chao, les de la compañía. Gracias por enseñarme. Amparo con mucho gusto. Ahora vamos a hacer esta forma de hablar. Mira, te voy a poner un ejemplo y me vas a ver. Y yo voy a decir, ay, es que no tengo lo suficiente. Nada más la cara cambia. Es que no tengo. La mirada está hacia abajo. La actitud, mira los hombros. Es que yo no tengo lo suficiente. Es que yo no tengo la manera de hacer eso. Es que yo no puedo comprar eso. No, no tengo lo suficiente para comprar eso. No, me faltan 99 centavos. Mire, uno con la menudita aquí. Vamos a poner este ejemplo con esta menudita. Y entonces uno dice, es que, ay, ¿cuánto vale eso? Vale un dólar. Pero es que me faltan un centavo. Mira, y por un centavo no tienes lo suficiente. Y puedes tener 99 centavos aquí. Puedes tener 99 centavos. Pero no te falta sino un centavo. Y tú dices, no tengo lo suficiente. Por un simple centavo. El agua se hierve a 100 grados. No a 99 centavos. Perdón, no 99 grados. Sino a 100 grados. Y las cosas por un centavo. Tú no tienes un dólar. Entonces, si tú no tienes sino 99 centavos. Si te hace falta un simple centavo. Es que quedas con esa sensación de, no tengo lo suficiente. Entonces, nunca te alcanza. Entonces, nunca puedes. Y eres un mendigo de la vida. Y yo no quiero que usted sea una mendiga de la vida. Yo no quiero eso. Yo quiero que usted tenga abundancia en su vida. Entonces, vamos a, venga, choqueme esos cinco a ver si sí. Tal cual, cuando empecé a cambiar mi actitud de pensar, la abundancia comenzó a venir a mí. Exactamente, Valeria. Y Amparo, practique esto. Aplique la técnica DER. ¿Cuál es la técnica DER? Es la técnica de la decisión, la técnica de la educación y la técnica de la repetición. Y cada vez que usted diga, no tengo lo suficiente, usted va a decir, no, me falta es un centavo. Es que no te falta sino un centavo para cumplir los 99. Y un centavo es muy fácil de conseguir. Era más difícil conseguir los 99. Pero lo tuviste. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es que, mira, ustedes van a volver a hacer la actitud del cuerpo. ¿Cómo? Porque es muy importante que entendamos cómo funciona el cuerpo. Es que se me cayó bien. A ver, vamos a ver. Mira la actitud. Es que, venga, es que no tengo sino 99 centavos. Me falta, no tengo lo suficiente. No le falta sino un dólar, pero usted en su cabecita de pollo que tiene, cree que le falta mucho. Es que no tengo lo suficiente. Bien, entonces, mira la actitud del cuerpo. Es, los hombros están encogidos, mirando hacia abajo, con cara de angustia. Y cuando miro, es que no tengo lo suficiente. No le van a vender ese café, mi amor, porque el café vale un dólar. Y entonces, a 99 centavos no le venden nada. Y usted se queda así, mirando para abajo, con la mano en la cabeza y si no aquí en la, en la, en el mentón y con cara de tragedia y de, y de, no, no tengo lo suficiente. Bien, ahora, vamos a cambiar la estrategia. Vamos a mirar, tengo lo suficiente, tengo 99 centavos. Inmediatamente, me sale un rostro en mi cara divino precioso, y me sale una sonrisa. Valeria, tengo 99 centavos. Todo lo que he logrado, todo lo que he conseguido, Valeria. No, ve, mira, ¿cuánto te falta? No, no me falta, sino un centavo. ¿Qué podemos hacer? Porque tengo lo suficiente. Es un esfuerzo más. Mira, un, el agua, no le falta sino una cosita así, pequeñita. Tengo lo suficiente para que hierva el agua. Tengo lo suficiente para ese café. Tengo 99 centavos. Entonces, ¿qué pasa, Valeria? Mira, mira que mi cara me, 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 me tiene otro ánimo. Y yo, inclusive, hasta el pecho lo saqué. Tengo lo suficiente, Valeria. Qué alegría. ¡Ah! Entonces, ¿sabe qué dice Valeria? Ay, tan linda María Imelda. Ya hizo todo el esfuerzo de 99. Tengo lo suficiente. ¿Qué necesito hacer para conseguirme un dólar? Es muy diferente. La actitud a nivel corporal de decir, tengo lo suficiente, a decir, no tengo lo suficiente. Son dos personalidades. Entonces, inmediatamente tu actitud corporal tiene que ser, por favor, Amparo, tú que estás aquí, por favor, a partir de hoy vas a estar con este pecho. Pero, saca pecho, levanta la cabeza y dice, tengo lo suficiente. Tengo lo suficiente. Tengo lo suficiente. Cómo estás, ¿cómo estás? Cómo estás, muy bien, agradecida, bendecida. Tengo lo suficiente para vivir. ¡Ah! Y mira, Amparo, y Amparo, ¿por qué está tan positiva? Cambio una palabra. Dijo otra cosa diferente. Vamos a buscar alternativas. Tengo lo suficiente. Buscamos alternativas. Entonces, inmediatamente te va a cambiar la forma de ver las cosas y que va a cambiar en la lista que dijimos. Todo comienza con qué. A ver, vamos a ver. Amparo. Amparo, necesito que me contestes, por favor. A ver si Amparo está ahí. Si yo tengo actitud de que tengo lo suficiente, tengo lo suficiente, noventa y nueve centavos, me falta un solo dólar. No, ni un dólar, me falta un centavo. Tengo lo suficiente. Entonces, empiezo con una decisión, exactamente. Y entonces, mi mente ya dijo, tengo lo suficiente. Por lo tanto, mis palabras van a ser de fuerza. Tengo lo suficiente. Y estoy declarando con la actitud ganadora, con el pecho hacia arriba, la mirada hacia arriba, porque tengo lo suficiente y estoy en sentido de agradecimiento con la vida. Y entonces, eso me va a dar una actitud de, a ver, Raisa. Raisa ya me está diciendo, tengo lo suficiente y vivo en abundancia y el universo tiene todo para mí. Yes. Con fuerza, con berraquera. Y entonces, ¿sabe qué? Y ando con mis noventa y nueve centavos y se aparece Valeria y me dice, Marimelda, yo tengo el centavo que te falta. Porque a una persona positiva, a una persona que tiene lo suficiente, una persona que es agradecida con Dios y con la vida, tiene el mejor regalo de su vida y tiene una sonrisa, porque está diciendo, tengo lo suficiente. Es que le cambia la cara. Es que te cambia. Yo no puedo decir, no tengo lo suficiente. No puedo, porque no me sale. Porque cuando digo, tengo lo suficiente, viene acompañada esa actitud. Y entonces dice Valeria y dice Raisa, ¿cuánto le falta? Venga, nada. Es que no, todo lo tengo. Y inmediatamente por, mire, lo voy a decir, esto es arte de magia. Por arte de magia, aparecen las cosas, mujeres. Entonces, vamos a cerrar hoy con este capítulo de nuestra vida y de nuestra existencia. Cambia la actitud, cambia el sentimiento, tengo abundancia en mi vida. Inmediatamente, ¿a qué me lleva ese pensamiento, ese sentimiento y esas palabras? Me llevan a la acción. Entonces, ¿en qué me voy a convertir? Voy a dejar de ser una persona perezosa, una persona que está siempre pensando en qué le van a dar, a ver qué consigue, a ver si le cae del cielo, con actitud de esperar. Claro, a ver, no tengo lo suficiente, es que, pues, como está pobre, con esa energía de víctima, ¿quién le va a dar? ¿Quién va a querer trabajar con una persona que es así, con los hombres encogidos? Ay, no, a mí que ni llegue a mi casa porque ni lo dejo pasar. Aquí tiene que venir gente con lo suficiente. Suficiente, y cuando viene la gente con lo suficiente, yo le doy, yo le doy, yo soy capaz de darle ese sentado. Pero si usted llega aquí, ay, es que no tengo, ay, mi vida, cómo me ayuda. Ay, señor, ayúdame, que esa energía no la quiero en mi vida, porque yo siempre tengo lo suficiente, gracias a Dios. Entonces, me da el favor y me le pone también ahí, yo tengo todo lo suficiente, gracias a Dios. Porque Dios ya me dio vida hoy, porque Dios ya me dio vida, porque la vida es un regalo y porque yo estoy muy agradecida. Esas personas están lejos, a mi vida no llegan, porque mi energía, mi actitud de vida es un imán que atrae. Y entonces, cómo van a ser mis acciones, van a ser de levantarme, y cómo tengo lo suficiente, entonces voy contenta por la vida. Buenos días, cómo estás, con actitud y con una sonrisa, que se me va a salir todo lo, la caja aquí. Y una sonrisa, muy contenta, muy feliz, y cómo estás, pues no bendecida y agradecida, tengo todo lo suficiente, con una energía excelenta. Y mis acciones van a ser de levantarme, pararme, actuar. Y seguramente mis hábitos van a cambiar, porque voy a ser una mujer de acciones, una mujer que toma decisiones, una mujer que se educa, una mujer que repite ese proceso, hasta crear nuevas redes neuronales, y al final de los 30 a 45 días, haga este ejercicio Amparo, hágalo, por los próximos 45 días. Y yo le aseguro que en 45 días, usted va a tener los lentes que le hacían falta. Usted va a tener el dólar que le hacía falta. Usted va a tener el dinero que le hacía falta. Hoy pondré en práctica tus enseñanzas. Mujer, lo que yo enseño es para practicarlo en la rutina diaria. Yo no enseño nada que te demore años para lograr. No. Todo es en la rutina diaria. Y cuando te veas diciendo no, tú inmediatamente vas a tachar ese no. Y cuando te veas cabizbajo inmediatamente, vas a cambiar la actitud con tus hombros y mirada de enfrente. Exactamente. Muy bien. Me encanta. Bueno, por aquí les voy a leer lo que escribió Valeria y lo que escribió Raisa a los que están aquí en Instagram. Les voy a leer. Dice, ¿cuál es la técnica que aprendiste hoy, Amparo? La técnica que aprendiste hoy se llama DER, decisión, educación y repetición. Esa es la técnica. ¿Cuándo vas a cambiar? Ahora. ¿Dónde vas a cambiar? Aquí. Cuando yo le pregunte a Amparo, ¿dónde va a cambiar? Amparo tiene que contestar aquí. No cuando viaje a los Estados Unidos, ni cuando esté en donde, en donde. No. Aquí y ahora. Esas van a ser las respuestas tuyas. ¿Ok? ¿Cuándo vas a cambiar? Ahora. Tal cual. Cuando empecé a cambiar mi actitud y mi manera de pensar, la abundancia comenzó a venir a mi vida. Exactamente. Raisa López dice, tal cual, Raisa, Raisa dice, tengo lo suficiente y vivo en abundancia y el universo tiene todo para mí. Yes. Eso es lo que vas a empezar a decir ahora. Valeria dice, ¿con qué voy a cambiar? Con una decisión. ¿Con qué vas a cambiar? Con la actitud. Tu actitud debe de ser siempre pecho ergido, mirando al frente y con bendiciones. Y mira que hasta cuando uno dice, estoy agradecida con la vida, tengo lo suficiente. Tu mirada cambia y la mirada siempre debe estar elevada hacia el cielo. No se le olvide. ¿Hacia dónde debe estar dirigida la mirada? Hacia el cielo. Hacia el frente. De frente y hacia el cielo. Ok. No se le vaya a olvidar, pues, Amparo. Bueno. Esas personas no están en mi vida. Ok. Amparo. Para Amparo y para Raisa y para todas las personas que están acá, las invito a que descarguen en la escuela cuántica mía, descarguen ese material que hay gratis para que tú puedas hacer el árbol familiar y para que puedas comenzar con la educación y todo ese autoconocimiento que vas adquiriendo lo vas aplicando en el día a día. Entonces, te invito a que entres al blog, descargues ese curso para hacer el árbol familiar y empieces a educarte con eso. Yo digo, hay polvo de oro en el aire para todo el mundo. Exactamente. Así es, Amparo. Y también, si quieres ser parte en el grupo privado de WhatsApp, aquí debajo del video te voy a colocar el link de WhatsApp. Es el grupo de WhatsApp de la escuela cuántica mía. Y ahí les estamos pasando el link diariamente de estos Facebook Live y les estamos pasando información de mucho valor para que ustedes puedan educarse y tengan y empiecen a tener lo suficiente. Bueno, mujeres, las dejo. Muchas gracias, Valeria, por compartir conmigo toda esta información. Dice Valeria, esas personas están muy lejos. Lo que no suma, que no reste. Exactamente. Exactamente. Perfecto. Muy bien. Bueno, nos vemos con la ayuda de Dios mañana a las 11.11 con la Mujer del Futuro porque ¿cuándo vamos a crear un futuro maravilloso? Ahora. ¿Cuándo vamos a crear el futuro? Ahora. Ahora es que se crea un futuro maravilloso. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao.